Vuelven la reforma judicial y la legalización del aborto porque si la pandemia no frena la agenda de la derecha ¿por qué va a frenar la nuestra? ¿Quién se cree que es el coronavirus para andar frenando la agenda peronista? ¿Menem? ¿Esquiaretti? Alberto pidió avanzar con la reforma de la justicia federal a ver si en el poder legislativo se pasa la nafta, che que esto de andar a GNC para ahorrar conflictos no estaría funcionando porque vamos más lento y encima tenemos que parar más veces y cada vez que paramos terminamos gastando más la boludez del kioco que es lo que hubiéramos gastado en nafta Dijo Alberto, es necesario que tengamos jueces técnicamente preparados moralmente probos y una justicia rápida y desde el poder judicial todavía se están riendo de la primera dicen que en dos meses se van a empezar a reír de la segunda y que en todo caso van a ver si piden un persaltum para reírse de la tercera no tan adelante en el tiempo Tras conocerse el fallo de la corte sobre los jueces puestos a dedo por esa narco reposera curiosa que nos gobernó entre 2015 y 2019 Alberto encabezó del partido bonaerense de Avellaneda la inauguración del departamento judicial Avellaneda-Lanús donde afirmó que el estado de derecho es garantizarle al ciudadano que el que delinque va a ser apresado, procesado, juzgado y condenado y una vez que cumpla su condena puede volver a la sociedad donde nosotros debemos ayudarlos a que se reinserte como corresponde Ejemplo, Macri delinque, es una hipótesis, ponele Macri delinque, débil preso, procesado, bueno eso ya pasó casi 300 veces juzgado y condenado una vez que cumple su condena puede volver a la sociedad nosotros debemos ayudarlos a que se reinserte como corresponde dice Alberto y ahí es donde entra Juan Schiaretti el gran reinsertador de Macri a la sociedad Los años que nos precedieron no fueron un buen ejemplo, dijo Alberto Los espías mezclados entre los jueces no son un buen ejemplo Algunos jueces quisieron asentir pero se sintieron muy observados por Gustavo Arriba Tampoco usar a los jueces para perseguir opositores ni presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas, insistió el presidente Macri había respondido Oh, al final si hacemos porque hacemos, si no hacemos porque no hacemos No le gusta nada ché Tras la actividad oficial el presidente compartió un asado con el gobernador de Buenos Aires y según Infobae, séptima fortuna entre los gobernadores argentinos con un patrimonio escandaloso de una casa y un auto bueno, Axel Kicillof y también participaron en el asado varios intendentes de la provincia de Buenos Aires y aquí la decepción de los liberales libertarios al comprobar que los peronistas sí comen asado y no la polenta con la que intentan cerrar cada discusión que empiezan en Twitter ¿Por qué había tantos intendentes? Fueron a pedirle que se reforme la disposición de María Eugenia Vidal que impide la re-reelección que es una disposición que va contra la constitución de la provincia y que además legisló con retroactividad algo que es como tener a Laura Alonso de fiscal anticorrupción una anomalía jurídica Sergio Massa recibirá a militantes a favor y en contra del aborto en el Congreso o sea que a la apurada de Alberto se le suma la apurada de las militancias onda, Congreso, a ver si arrancamos el presidente de la Cámara de Diputados se entrevistará con representantes de la campaña nacional por el aborto y con militantes autopercibidas, pro vida y bautizadas así porque pro muerte de mujeres pobres es muy largo para bio de Twitter la idea es comenzar a hablar sobre los plazos y las condiciones de tratamiento del proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo que fue promesa de campaña que fue anuncio de principio de gestión y que quedó como mi carrera en la comedia demorada por la pandemia la Auditoria General de la Nación es un organismo de control de la gestión de gobiernos que por ley debe estar a cargo de la oposición el macrismo designó allí a Miguel Ángel Pichetto quien a su vez nombró a 292 nuevos empleados bueno, comenzó la reactivación económica, ¿no? Pichetto ya se puso su propia fábrica de ñoques alguien puede pensar en los radicales, pobres radicales piden pan, no les dan piden queso, le dan un hueso y le ponen a Pichetto la interventora de la AFI, Cristina Camaño que tiene un coraje de este tamaño resolvió que los empleados de la central que no realicen actividades de inteligencia utilicen sus nombres reales por ejemplo, Luis Majul ya no será llamado agente Pichetto no, 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 perdón esta medida no afecta a Majul uno, porque ya no es un servicio de inteligencia dos, porque, bueno, nunca fue muy inteligente que diga Milagro Sala lleva 1754 días privada ilegalmente de su libertad la Corte Suprema de Justicia sigue cajoneando su causa nosotros no nos olvidamos Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra le decimos la entrega de noticias contra la entrega de la patria si nos querés apoyar podés suscribirte en peroncho.ar en esa web, peroncho.ar, podés también hacer un aporte a la gorra acordate, peroncho.ar, sin el punto com, porque es imperialista peroncho.ar la secretaria de acceso a la salud, Carla Bisotti ratificó que la compra de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V es una V corta, no es un 5 en números romanos es una V corta de viva Perón bueno, esta compra solo se concretará en caso de que las autoridades sanitarias aprueben la fase 3 del ensayo clínico y aclaró que nadie va a saltear ningún paso antes de comenzar el proceso de aplicación que el gobierno estima que comenzará antes del fin de año o sea que descartado el persaltum que dicen los medios que iba a haber o sea, la vacuna se va a probar la vacunación además será gratuita y obligatoria como el voto en democracia por supuesto ya hay varios que están diciendo no, yo no puedo vacunar no, están militando en contra del voto en democracia y de la vacuna son la misma gente, más o menos Viviana Canosa, por ejemplo, ya avisó que no se va a poner la vacuna o sea que en Rusia están viendo si paran todo el proceso paremos todo, paremos todo Viviana no se quiere vacunar desde que se anunció la llegada de 25 millones de dosis de la vacuna rusa la nación y Clarín empezaron a operar en contra la nación entrevistó a 5 supuestos expertos que no tenían la menor idea de qué estaban hablando se parecía una especie de intratable pero sin rating una supuesta experta muy premiada dice que la vacuna rusa se salteó la fase 3 lo cual es más falso que el título de ingeniero de Bloomberg la mujer será muy premiada por algo no sabemos bien qué pero claramente no la premiaron por usar Google porque dice que no encontró información sobre la vacuna rusa aunque cita un estudio de The Lancet sobre la vacuna británica pero ese mismo medio The Lancet publicó antes un estudio sobre la vacuna rusa en la misma entrevista esta señora asegura que Rusia está probando masivamente la vacuna en la población venezolana pero Rusia envió solo 2000 dosis a Venezuela la única manera de que 2000 sea equivalente a masivo es si juntas 2000 Kirchnerita en Córdoba nada más no jodan Clarín les hace la segunda calificando al laboratorio argentino involucrado en la llegada de la vacuna Sputnik como misterioso misterioso no hay un laboratorio, hay un personaje de Liniers la buena noticia del día es que la diputada nacional por Córdoba Gabriela Esteves ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que promueve la protección integral de las características sexuales el proyecto busca garantizar que en el territorio argentino ninguna persona sea sometida nunca más a violaciones a los derechos humanos sobre la base de sus características sexuales de aprobarse sería un avance histórico para el colectivo intersex la ampliación de derechos durante el peronismo es como la CGT durante el macrismo no para el facho del día es el facho del siglo el diario La Nación que en su editorial de hoy se despacha contra la Corte Suprema de Justicia porque el fallo sobre los jueces puestos a dedo no se corresponde con lo que la nación quería que sucediera de modo que ahora la corte, bueno, también es mapuche, venezolana, iraní, camporista, fiestera, fan del indio, todo en el mismo sentido que la editorial de La Nación, el boludo del día es ese metro y medio de brutalidad lista para diluir también conocido como Luis Majul, que muy tranquilo nos corrige a quienes pensábamos que con el fallo de la corte no había ganado ni el gobierno ni la oposición, bueno, no, no me equivocan, si Majul se enoja así es porque ganó el gobierno los medios agitan el regreso a clases pero no te cuentan que ayer el Estado Nacional entregó mil netbooks más según ellos no hay clases, así que no sé, deben ser para jugar al Fortnite ojo, ojo con esto porque la última vez que pensaron que un peronista estaba jugando a los jueguitos lo perdieron de vista, les armó un frente electoral y lo sacó en primera vuelta comentá, compartí, suscríbete al canal de YouTube, dale un toque a la campanita y por supuesto si podés entrar a peroncho.ar y hacer tu aporte a la gorra o suscríbete ahí te hacemos como un débito automático poné la tarjeta, poné un 300 pesos, una nada, nada, no te alcanza que dos birras y a nosotros nos ayudó un montón, para ir a comprar esas dos birras soy Manuel Rodríguez, también me conocen como Peroncho, siempre lo explico Rodríguez por parte de padres, Peroncho por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristina seguí cuidándote, no le des motivo de festejo a Diego Leuco hasta mañana